Bueno y ahora cambiamos de tema ya que diversos sectores calificaron como una exageración del presidente Danilo Medina los datos de que más de medio millón de dominicanos han salido de la pobreza en los últimos 18 meses que lleva su gestión. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó el tema y nos tiene los detalles. Estas y dirigentes políticos consideran que está lejos de la realidad que vive la población. La información de que un 6% de los dominicanos ha mejorado su calidad de vida. Creo que en ese sentido fue exagerado. No creo que las políticas públicas hasta ahora hayan disminuido la pobreza en la magnitud que el presidente lo ha dicho. Pero no sé de dónde le salen esos números al presidente. Es hasta simpático como él contabiliza 575 mil personas. Plantean que las mediciones de los organismos internacionales demuestran que no responden a la verdad los datos suministrados por el presidente Danilo Medina. Claramente se manifiesta ya como los organismos internacionales dicen que hay que hacer una nueva reforma porque el dinero que está manejando la República Dominicana en cuanto a los ingresos no son suficientes para los compromisos que hay. Eso contrasta con el informe del Banco Mundial que el año pasado, perdón, a principios de este año se presentó donde dice que la República Dominicana es de los pocos países en América Latina que ha crecido mucho, sin embargo no ha habido una movilidad importante de clase media. Contrario al economista Antonio Siriaco y el diputado Ito Bisonó, los peledeístas salen en defensa del mandatario considerando que el gobierno ha logrado mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno es una expresión de lo que está haciendo este gobierno, si tú te pones a analizar la cantidad de microempresarios que han entrado al ruedo, a la participación de la actividad económica en la República Dominicana a través de los programas de la microempresa que ha propiciado y que ha llevado a cabo y ha profundizado y ha motivado este gobierno. Al participar como anfitrión de la cumbre del sistema de integración centroamericana, Medina detalló que 528.061 dominicanos pasaron a la clase media baja y que 224.000 salieron de la indigencia en sus primeros 18 meses de gestión. Juan Reyes, NCDN.